A Corazón Abierto es un programa conducido por Lucía Legorreta desde México, quien cada día te trae un tema diferente, dirigido a transformar tu corazón y ayudarte con testimonios y herramientas sencillas para que seas feliz. Pues tuvimos oportunidad de convivir juntos, él fue un gran, ¿qué se puede decir?, padre, maestro, para mí, para muchas, muchas jovencitas que en aquella época, pues estábamos en plena universidad y nos fue guiando y pues sí le quiero dar las gracias, como ya se las di públicamente y para mí eso nos dio un gusto compartir, pero sí quiero animar a todos ustedes a que se unan juntos, que nos subamos a la misma barca, todos estamos en la misma barca y por lo tanto pues tenemos cada quien que hacer lo que nos corresponde, tu compromiso es el que nos va a sostener, recuerda que puedes hacerlo, ¿verdad?, por diferentes formas, en la parte del grupo Mariano están los donativos, desde 20 dólares, que la Virgen del Carmen, los 30, la Virgen del Rosario, 50 dólares, la Virgen con la medalla Milagrosa, y luego por el lado del grupo Milenio, el Misionero, que son 100 dólares, Pescador, 200, y el Apóstol, 417, padre, yo creo que hay para todas las posibilidades y lo importante no es tanto la cantidad del donativo, sino lo que hemos hablado aquí, ¿no?, la actitud con la que se ve y el estar convencido que tu donativo va a sostener y sostiene a una obra maravillosa, está llegando a muchas familias, a muchas mujeres, a muchos hombres, y los está apoyando para que sean mejores cada día. Efectivamente, bueno, pues siguiendo con el tema de los ánimos, denme ánimo, una de las cosas que más requieren las personas, los adultos, jóvenes y niños, es que alguien les diga con cariño y firmeza, tú puedes, que alguien les dé ánimos, ánimo para estudiar, ánimo hasta para seguir viviendo, para seguir sufriendo. El que tiene fe y esperanza encuentra en esas virtudes la fuerza, el estímulo y la razón para vivir. Es necesario que cada uno sepa darse ánimos a sí mismo. Se requiere conocer este arte difícil, pero necesario. Este arte hay que saberlo emplear también para con el prójimo. El que sabe decir a los demás una palabra de aliento, se convierte de inmediato en su amigo. Los hombres y mujeres de nuestro mundo necesitan mucho ánimo, necesitan mucha simpatía, requieren de gente que pueda y sepa decirles, adelante, tú puedes, gente que logre infundirles un gran estilo de fe y esperanza. Si tú sabes motivar, ven, te necesitamos, inscríbete en el Club de la Alegría y de la Motivación. Yo me he propuesto en mi pequeña experiencia, dedicar mis fuerzas a animar a los niños, a los jóvenes, a los adultos y a los ancianos, a todos los que encuentran el camino de la vida. Y para ello me valgo de una radio, de una televisión y de un programa que se llama así, La Alegría de Vivir, que ahora estoy con el de Lucía Legorreta a corazón abierto. Muchos hombres y mujeres me dicen todos los días que esos programas les animan a vivir mejor. Por ello, mientras me quede un poco de voz, seguiré gritando a todos los que encuentre, tú puedes. Y ya llevo 17 años gritándolo. Y en no sé cuántos radiotones, ya habré estado más de 40 radiotones, espero que en este también haya los frutos que tantas veces se han visto. Y por eso vamos a picarle aquí una vez más, a ver si se pone de color verde, la patita. Bueno, pues seguimos aquí rezando, Lucía. No, padre, lo que usted menciona ahorita, se me hace clave, la automotivación. Usted dice 17 años, se dice fácil y son uno por uno. Y realmente, si no nos motivamos nosotros mismos, es decir, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué quiero? ¿Hacia dónde voy? ¿Voy a apoyar estas causas? Créame que difícilmente lo vamos a hacer. Y al momento que nos apoyamos, nosotros estamos apoyando a los demás. Entonces, la motivación es algo importantísimo. Yo me acuerdo, padre, usted no se va a acordar, pero algo que sucedió en aquella época que teníamos 16, 17 años, andábamos buscando reunir algo de dinero para tener un lugar donde podernos tener nuestras juntas. Estábamos, me acuerdo, re bien, desanimadas de qué, de dónde vamos a conseguir y el dinero y está muy difícil. Y de repente a una de ellas se le ocurrió, oye, fíjate que yo tengo un tío, fíjese, me acuerdo perfecto, padre, que tiene una tintonería, o sea, un dry cleaner, como todos conocemos, y resulta que tiene mucha ropa que la gente ya no recoge, que se le olvida, la deja ahí en la tarea y nos va a hacer un donativo. Y me acuerdo también, padre, cómo nos cambió ese momento la actitud. Fuimos cada una a recoger, era ropa aparte limpia, era ropa buena, y acabamos haciendo un pequeño garage sale, vendimos, inmediatamente logramos lo que queríamos. Entonces, pienso que en la vida es aprovechar las oportunidades, estar trabajando siempre en equipo y sobre todo con una buena actitud, pensando que sí se puede, porque si no nos desanimábamos, nos hubiéramos quedado ahí y nunca habíamos tenido un lugar para reunirnos. ¿Se acuerda cuando reunieron al Timbiriche, que entonces era un grupito de adolescentes que ahí medio cantaban, y llenaron el patio del Cumbre Slomas de niños, impresionante? Sí, y con eso pudieron conseguir la casa de Juan Adonojú. Sí, exacto. Por eso la cosa se puede, y usted misma alude a eso, la actitud. Cuando uno anda desanimado, no le propongas nada porque ya está vencido de anticipadamente. En cambio, cuando uno tiene una actitud abierta, y a mí eso me ha pasado muchas veces, o sea, el hecho de creer en las cosas. No sé, por ejemplo, cuando se hizo en el 50 aniversario, yo estaba en Cumbres Bosques, y había que hacer un torneo en Roma. Y a mí se me borraron todos los niños, no había nadie. Y entonces un día reuní a los papás para decirles, no para pedirles, para decirles, que iban a ir cuatro selecciones de niños. Y el profesor que estaba al lado dice, ¿se dio cuenta de la actitud de la gente? ¿Son sus hijos y que no van a ir? Digo, sí, ya lo sé. Pero yo no les vine a pedir, les vine a anunciar que van a ir. Bueno, sin hacer el cuento largo, fueron cuatro selecciones, o cinco más bien. Ganamos dos oros, dos platas y una... Y fue el colegio que más gente mandó. A base de fe y a base de tenacidad. O sea, y bueno, podía contar una docena de casos de esos fantásticos. Y por eso, cuando uno tiene entusiasmo por las cosas, las saca adelante. No, y cuando uno las piensa, padre, lo que usted decía ahorita que estaba reflexionando, si lo piensas aquí, entonces lo logras. Si no lo piensas, entonces no es posible. Entusiasmo bendito. No exagero la alabanza a este elixir celestial que transforma cual varita mágica todo lo que toca. Si toca mi espíritu, lo cura y lo rejuvenece. Si toca mi trabajo, lo transforma en victoria. Y si toca mi lengua, lo contagio a los demás. Si toca mis pensamientos, estos se vuelven vivos y triunfadores. Quiero poseer el entusiasmo. Quiero que se quede a vivir conmigo, a vivir en mí. Lo quiero a morir. Y busco transmitirlo a los demás. No lo quiero para mí solamente. Hay tanta necesidad de alegría, de entusiasmo en las personas. Al entusiasta se le reciben todas las casas porque da sabor a la vida y a la amistad. Toma ahora mismo la firme determinación de duplicar la cantidad de entusiasmo que has dedicado a tu trabajo y a tu vida. Si llevas a cabo esta resolución, prepárate a ver resultados asombrosos. Probablemente doblarás tus ingresos y duplicarás tu felicidad. Y si no puedes dar a tus hijos más que un solo regalo, que sea el entusiasmo. Nadie es tan viejo como aquel que ha perdido el entusiasmo. El que ha perdido el entusiasmo se está muriendo y además muriendo muy deprisa. No te quedes sin los consejos de Lucía Legorreta para ser feliz en el hogar, la familia y la sociedad. Para disfrutar del contenido completo, descarga sin costo la aplicación de Guadalupe Radio. Registra tus datos y disfruta de más contenidos cada día.